Hola que tal mi gente bella feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América, bueno amanecimos con un poco de nubosidad que se irá aclarando en el transcurso del día la buena noticia es que la madre naturaleza nos regala el día de hoy temperaturas alcanzando los bajos 80 así que un día muy veraniego para hacer cualquier tipo de actividad afuera recuerden usar un buen bloqueador solar ya que contamos con índice UV de 7 por ahora vamonos para las temperaturas 77 grados para Conérico con mínimas de 69 83 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 70 81 para Nueva York con mínimas de 71 la humedad relativa se estará sintiendo muy moderada en un 66% vientos que ingresan esta vez desde el este dirección sureste de 8 millas por hora mientras que para la noche nos espera un atardecer a las 7 y 6 con una humedad relativa alta en un 83% vientos que se mantienen desde el sur de 7 millas por hora la probabilidad de precipitaciones es de un 23% para tenerla en cuenta y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América que nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio